Cuántas emociones hoy a flor de piel, particularmente para mí, ya que aquí transcurrí mi vida educativa. Aún recuerdo cuando en 1982 recuperamos Malvinas, me encontraba en la primera aula que hoy era sala de computación en preescolar. Y recuerdo las cartitas, los chocolates, las golosinas que teníamos que juntar para nuestros soldados. Como así también en cuarto año de secundaria ya, cuando hice mi primer lámina y la colgué en esa ventana del fondo que estaba relacionada a Malvinas para un trabajo de historia con una gran profesora que estuvo en esta escuela y no está más que ser hermana de Mirta, Irma Ceballos. Y bueno, yo tengo la historia frente a mí. No preciso los libros porque están los veteranos de Malvinas, están los familiares y es la historia viviente que nos acompaña. El movimiento Jóvenes por Malvinas nace, como ya se mencionó, como una idea de un grupo de veteranos de guerra de Buenos Aires, que lo crean. Con mi compañero y amigo Walter Páez, que hoy no ha podido venir, veníamos trabajando hace mucho tiempo por la causa y somos invitados a hacer las caras visibles en la provincia de Santa Fe. Actualmente jóvenes de San Carlos, de Pilar, San Jerónimo Norte y de nuestra localidad lo conforman realizando diversas actividades. Omenajes en vida a veteranos y sus escuelas fue en este tiempo nuestro caballito de batalla. Pero nos estaba faltando poder honrar la memoria de alguno de los 649 héroes. Y apareció don Raúl por ahí, comentando una publicación de la comuna de San Jerónimo del Sauce. Y esto generó después con el tiempo que nos contactamos una amistad. Entonces, con el movimiento nos propusimos homenajear a Sergio Odeza. Don Raúl de Saucedo, a los 10 años se fue del pueblo. Nunca olvidó sus raíces a tal punto que cuando nació su hijo en Rosario, lo trajo a bautizar a nuestra capilla con su santo San Jerónimo. Cuando fueron recuperadas nuestras usurpadas Islas Malvinas, Sergio estaba en Rosario. Sin llamado previo, se presentó en su lugar, donde por ley se encontraba haciendo el servicio militar obligatorio. El Comando de Brigada de Infantería 3, en la Compañía Comandos y Servicios de Curuzúco Atilla Corrientes. Héctor Sergio Urbieta, compañero de Sergio, me escribió hace unos días. Sergio, querido hermano del alma, un compromiso tomado de antemano me impide estar en tu merecido homenaje. Aún recuerdo ese día en que, ante la formación de toda la compañía, tomaba listas al personal de soldados que participaba para viajar al sur y al nombrar a un soldado, el nombrado rompió en llanto cobardemente y vos, hermano del alma, que no estabas designado para esta misión, sin titular dijiste que se quede de él, yo lo voy a reemplazar. Y muy decididamente tuviste al grupo de los que pasaríamos a la historia grande de la patria y cumpliste con lo que habías jurado, defender a tu bandera hasta perder la vida. Mis respetos. Así termina sus palabras. Un pequeño resumen que deja la pauta de la madera con la que estaba hecho el gringo, como cariñosamente le decían. Quiero agradecer de parte del Movimiento Jóvenes por Malvinas a las señoras directoras Ana María Valker, Iniesta Ceballos, por haber permitido la gestión, cariño. Y a todo el personal docente, que sé que trabajó mucho por este acto, a las porteras, a toda la escuela en general. Al presidente comunal, Daniel Ríos, por apoyar siempre todo lo que se hace por la causa justa de Malvinas. Aprovecho la oportunidad para decir un gracias especial. Hasta ayer venía, hoy no pude estar aquí, a la supervisora licenciada Alejandra Regiardo, por el apoyo que nos brindó siempre de aquel primer proyecto que presentamos en el 2016. Gracias, estimado veterano de la región, Marcelo. Gracias por siempre estar. Gracias, querido Walter Martínez, por haber venido tan lejos. Clorinda, formosa, y hoy estás acá, siguiendo a tu soldado, hasta el último instante aquí con nosotros. Y a todos, el público que se vio hasta la escuela. Gabriela, Gabriela Besa, un gracias enorme también, un momento difícil para cualquier familiar de un caído, pero que estimo, que llena de orgullo. Amigo Raúl, que más te puedo decir que ya no te haya dicho en nuestras conversaciones. La emoción y el honor de haber estrechado ese abrazo marginero y saucero que no debíamos. Gracias por tu interesa, por haber nacido saucero, y a pesar del dolor que representa perder un hijo, han ido tu nobleza. Para decirme alguna vez, ya no son hijos de la patria que supieron defender dando su vida por ella. mi eterno respeto y gratitud hacia vos. No fueron chicos de la guerra, fueron jóvenes soldados que con valentía, honor, amor al prójimo y a la patria dieron todo por defender lo que por derecho, geografía e historia es nuestro. Algunos dieron más, dieron su vida. Están nosotros aquí, en lo que se enseña a estos niños y a estos jóvenes que su sacrificio no sea en vano. Sergio Raúl de esa presente, gloria y honor para los 649 héroes de Malvinas. Gracias. Viva la patria. 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 Gracias por ver el video.